Gente, el majado de malanga es una delicia. Te enseño a hacerlo de una forma bien sencilla. Ya vas a pelar la malanga, a quitarle toda la cáscara, luego la cortas en lasca y luego en cubos antes de hervirla. Muy importante que la laves bien lavadita, un poco de agua para evitar cualquier grumito que tenga y eso. Esta receta la hice en la finca San Felipe 169. Te dejo toda la descripción acá abajo del video para que veas que sitio espectacular. Bueno, lo que vas a hacer es que una vez la tengas bien lavadita, vuelves y le añades agua y le pones sal. Esto lo vas a hervir aproximadamente por 25 minutos y luego le quitas el exceso de agua. Siempre deja un poquito. Le vas a agregar mantequilla y un poco también, por lo menos un cuarto de taza de crema de leche o heavy cream. Sencillamente la vas a majar. Oye, si no tienes majador, utiliza un batidor, lo que tengas. Esto maja bien facilito. Y para que quede de show, vas a cortar cebolla lila en lasca. Es un sartén el cardonuel. Obviamente le vas a añadir aceite, sofrir la cebolla con ajo, con sofrito también el cardonuel y esto queda de show. Aparte, corta cilantro bien picadito y lo pones dentro de la preparación de la maranga, que esto queda muy rico. Así que ya tú sabes, lo pones en el plato, le pones la mezcla de cebolla y si no me crees que queda bueno, pregunta al foodie y a Carlito. Una delicia, buen provecho. Gracias. Gracias.